Ahora que ya hemos creado nuestro test para pruebas unitarias y hemos configurado nuestro entorno con el .en.testing, vamos a empezar a desarrollar la lógica del car test para añadir el test que necesitamos desarrollar. En este caso el test que queremos desarrollar es que un producto puede ser añadido al carrito. Así que hacemos el reemplazo de lo que teníamos por esto de aquí y lo que vamos a hacer ahora es estar trabajando justamente en esta sección. Bien, solamente vamos a desarrollar un test porque con este test vamos a poder interactuar todo lo que necesitamos con el carrito de compras para asegurarnos de que cuando incrementamos, incrementamos, cuando decrementamos, decrementamos, cuando añadimos, eliminamos o hacemos cualquier cosa, el carrito está funcionando correctamente. Así que no hace falta que tengamos 20 tests sino que con un test en este caso sería suficiente para probar nuestro carrito de compra de forma completa. Para poder crear la instancia de nuestro carrito podemos definir la variable cart y utilizando el app de Larvel vamos a utilizar en este caso el servicio cart y la clase. Bien, con esto vamos a importar en este caso la clase completa y ya tendríamos lo que es el carrito para poder interactuar desde aquí. Vamos a dar un salto aquí para tener un poquito más de espacio, me gusta más trabajar así y una vez tenemos nuestro carrito lo que vamos a hacer es añadir una categoría y también añadir un vino. Recuerda que cuando inicializamos nuestra aplicación te expliqué acerca de los seeders y que en Larvel podemos crear seeders para poder crear datos falsos y eso estaría muy bien en este punto pero nosotros no los hemos creado. Eso no significa que no podamos interactuar con nuestra base de datos, podemos hacerlo pero tenemos que utilizar directamente el modelo sin lo que son las factorías, tenemos que definir uno por uno todos los datos que vayamos a querer. Para ello primero tenemos que crear una categoría utilizando el modelo category, así que creamos una categoría con el método de create, decimos el nombre, el slack, la descripción y la imagen. El slack realmente no hace falta porque cuando se vaya a crear se va a definir automáticamente y la imagen va a ser completamente falsa porque realmente no nos interesa la imagen. Lo que queremos tener es el nombre y la descripción de la categoría, más bien la categoría porque es lo que vamos a relacionar con el vino, en este caso con el producto. A continuación vamos a añadir un producto con wine create y vamos a decir el nombre, vamos a decir la categoría. Si establecemos la relación con el categoría ID ya tenemos el vino relacionado con la categoría, el precio, el año, la descripción, el stock y la imagen. Así que con esto ya podemos empezar a hacer pruebas, tenemos el carrito, tenemos una categoría y tenemos un producto. El primer test que podríamos hacer es, esperamos que, o sea, hacemos un expect de lo que esperamos y esperamos que el carrito cartisempty sea true. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que como no hemos añadido todavía ningún producto al carrito, cartisempty debe ser true. Así que este sería nuestro primer test para asegurarnos de que cuando no hemos añadido productos al carrito, el carrito está vacío. Aquí lo que podemos hacer es ejecutar directamente nuestro test utilizando SileArtisanTestFileTelUnit, pero en lugar de hacer esto podemos utilizar un grupo. Y es lo que vamos a hacer, vamos a definir en este caso Group y vamos a decir UnitCart. Y con esto vamos a ejecutar todos los tests que estén en el grupo UnitCart. Unit de test unitarios y cart del carrito de compras. Para que esto funcione tenemos que añadir justamente aquí al final el grupo, que sería en este caso añadiendo, llamando al método Group, pasándole UnitCart. Y con esto estamos diciendo que este test de aquí está dentro del grupo UnitCart. Si venimos de nuevo al terminal y ejecutamos este test, tendríamos que ver que todo está bien. Y fíjate, se ha ejecutado, un producto puede ser añadido al carrito y ha pasado un test, que sería el test que acabamos de desarrollar, que es que el carrito está vacío y que es true, que está vacío, porque no hemos añadido todavía ningún producto. Lo que vamos a hacer ahora es añadir el primer producto, en este caso CartAdd, llamamos al método Add para añadir un producto y le pasamos Wine. Con esto ya estamos añadiendo un producto al carrito y ahora esta condición de aquí ya no sería cierta. Así que en lugar de eso, ahora el Expect es de que IsEmpty es False porque ya no está vacío, ya lo hemos rellenado con un producto. Y además le concatenamos con and, cart, getCart, count, es decir, el total de productos en el carrito, to be 1, es decir, tenemos un producto en el carrito. Si volvemos al terminal y volvemos a ejecutar este test, ahora deberíamos pasar dos tests. Y fíjate, bueno, pasa un test pero estamos haciendo tres assets. Cada uno de estos assets son las condiciones que nosotros estamos comprobando. En este caso estamos comprobando que el carrito esté vacío y también estamos comprobando que el carrito ya no está vacío y que el carrito tiene un producto el cual hemos añadido anteriormente. Así que son los tres assets que estamos revisando y que estamos asegurando y de momento todo pinta bien. Para poder seguir interactuando lo que podríamos hacer ahora es vaciar el carrito y volver a la condición anterior, que el carrito está vacío y que no hay productos en el carrito. Eso lo conseguimos llamando al método clear y haciendo el expect de que el carrito es empty y es true y que el contenido del carrito, en este caso el total, tiene que ser cero. Y si esto se cumple deberíamos tener pues un par de assets más que sería este de aquí y este de aquí. Volvemos al terminal, volvemos a ejecutar nuestros tests y ahora tenemos un problema. Y este error lo que nos está diciendo es que el método getCart está retornando un valor, bueno, debería retornar una colección y está retornando null. Y esto ha sucedido cuando hemos eliminado el carrito. Fíjate que anteriormente no nos ha pasado cuando interactuábamos con nuestra aplicación, pero ahora sí que hemos detectado un error. Vamos a ver rápidamente lo que es el carrito de compras que tenemos justamente aquí arriba. Y aquí estamos utilizando el car repository interface que como ya sabemos está implementado desde aquí. Bien, aquí cuando no tenemos la sesión funciona bien porque definimos una colección por defecto. Pero si bajamos, cuando obtenemos el carrito, en el método getCart que tenemos justamente aquí abajo, lo que hacemos es obtener la sesión, pero es posible que si hemos eliminado la sesión porque hemos hecho un clear, directamente no tengamos nada. Así que lo que tendríamos que hacer aquí es cuando vayamos a obtener esta información, en caso de que no tengamos la sesión porque la hemos vaciado, tendríamos que tener una colección disponible para poder interactuar con el carrito. Es decir, simplemente una colección vacía para que no pete nuestra aplicación. Así que aquí ya habríamos detectado un primer bug que no habíamos detectado anteriormente y que son cosas muy comunes que pasan en la programación y que si no las tenemos en cuenta nos vamos a encontrar con esto muy a menudo. Vamos a volver a ejecutar de nuevo el test y vamos a ver si ahora sí que pasa. Y fíjate que ahora sí que pasa bien, así que el problema que habíamos tenido era que cuando accedemos al carrito previa eliminación del carrito, lo que sucede es que el carrito no es una colección sino que es nul. Y ahí tenemos un problema. Dicho todo esto, vamos a seguir trabajando en nuestro test y fíjate que ha funcionado bien. Hemos eliminado el carrito y hemos hecho un spec de que isn't true, cierto, y luego que el contenido del carrito tiene que ser cero porque lo hemos vaciado. Así que todo está bien, hemos utilizado la colección y todo está funcionando como se espera. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a añadir un producto, pero en este caso dos unidades y vamos a asegurarnos de que la cantidad son dos y que el total cost son 25. Para ello, añadimos al carrito el producto vino y le decimos que la cantidad son dos, que por defecto es uno, pero ahora nosotros lo vamos a forzar en dos. Y vamos a decir que el carrito get total quantity tiene que ser dos porque hemos añadido dos productos y anteriormente estaba vacío. Y además que el total cost tiene que ser 25 porque si subimos, aquí el precio de un producto son 12,5 y 12,5 por 2 son 25. Así que si lo hemos hecho bien, deberíamos poder añadir y tener dos a ser más conforme nuestro carrito está funcionando como se espera. Volvemos al terminal, ejecutamos de nuevo los test y como podéis ver ya tenemos 7 y están funcionando perfectamente. Lo que vamos a hacer ahora es incrementar el producto que estamos utilizando. En este caso vamos a incrementar una unidad y lo que queremos hacer es asegurarnos de que ahora en lugar de dos hay tres y que en lugar de 25 tiene que ser 37,5 porque 25 más 12,5 son 37,5. Así que vamos a añadir el método cartincrement, wine, pasándole el vino y con esto incrementamos la cantidad y a continuación hacemos un expect de que total quantity tiene que ser 3 porque anteriormente era 2 y ahora en lugar de 25 son 37,5. Fíjate en esta sección que tenemos aquí, que revisaremos más adelante, pero esto se puede dar porque si intentamos incrementar y no tenemos esto, entonces tendríamos un problema. Así que sería algo que realmente deberíamos controlar. Pero de momento vamos a hacer una prueba para ver si esto funciona como esperamos. Para ello volvemos al terminal, ejecutamos de nuevo nuestro test y deberíamos ver que todo está funcionando perfectamente. Vamos a volver a nuestro test y lo que vamos a hacer es volver a decrementar. En este caso hemos incrementado, ahora decrementamos para dejarlo en el estado anterior. Es decir, queremos decrementar en uno la cantidad y decir que tenemos dos elementos, dos productos y que el coste son 25. Así que simplemente llamamos al método decrement pasándole el wineID y decimos que total quantity tiene que ser 2 y que el total cost tiene que ser 25 como teníamos anteriormente. Si volvemos al terminal y ejecutamos de nuevo el test, veremos que todo está funcionando bien y que ya tendríamos 11 assets, que son 11 comprobaciones, conforme nuestro carrito está funcionando como esperamos. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar el producto del carrito. Una vez lo eliminemos, isenti tiene que ser true, la cantidad total tiene que ser 0 y el coste total tiene que ser 0.00 porque nosotros estamos retornando un número decimal, en este caso un flotante. Así que vamos a añadir aquí este nuevo test y fíjate, car remove, eliminamos el producto del carrito y decimos que carrito isenti tiene que ser true porque hemos eliminado el producto y no teníamos más productos. El total quantity tiene que ser 0 y el get total cost tiene que ser 0.00 porque no estamos formateando, así que tendríamos que obtener esta respuesta como consulta al carrito. Si volvemos al terminal y volvemos a ejecutar los test, veremos que todo está funcionando correctamente, así que ya hemos podido vaciar el carrito y podemos ver que todo está funcionando sin ningún tipo de problema. Para finalizar vamos a volver a añadir el producto, vamos a añadir todas las cantidades que tenemos disponibles y vamos a decir que las cantidades son el total que hay y también el precio es el precio de cada unidad multiplicado por la cantidad, que en este caso son 10 las que podemos añadir. Así que en este caso al carrito añadimos el producto wine 10 unidades y esperamos que la cantidad total sea 10 y que el total cost sea 125, que son 12,5 por 10, 125. Volvemos al terminal, ejecutamos este test y fíjate que ya tendríamos los 16 assertions que queríamos revisar y con esto ya tendríamos lo que vienen a ser los test unitarios para nuestro carrito de compras y nos aseguramos de que podemos interactuar con él. Podemos comprobar que el carrito está vacío, podemos añadir productos, incrementar cantidades, decrementar cantidades, obtener el coste total, obtener las unidades totales, vaciar el carrito, eliminar productos y en definitiva podemos interactuar con el carrito de forma completa. Los test unitarios son muy útiles para asegurar este tipo de funcionamientos que son clases que llevan a cabo lógicas muy concretas como un carrito de compras y que nos tenemos que asegurar de que todo funciona bien. Imagínate que tú ahora tienes toda esta funcionalidad y te piden añadir una funcionalidad nueva como por ejemplo que el carrito pueda permitir cupones. Pues si quieres que pueda permitir cupones para calcular los totales también tendrás que crear test, tendrás que crear funcionalidad y gracias a los test te podrás asegurar de que todo lo que tenías anteriormente sigue funcionando porque al ejecutar los test todos los test van a estar pasando. Así que nada, espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a estar trabajando con los test de tipo feature para poder asegurarnos de que aparte de lo que es el test unitario de la clase CAR también la interacción del usuario con el carrito funciona como se espera. Un saludo.